Música Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo ¿Cómo es? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo Vamos a orar, Padre de la Gloria Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor Exaltamos tu reino, Padre Y pedimos que tu reino venga a nuestras vidas Pedimos, Señor, esta mañana que hables a tu iglesia En esta iglesia, Padre, que te anhela Que te quiere, Señor Y que espera siempre hacer tu voluntad Señor, fortalécenos y guárdanos todos los días Amén, amén y amén Bueno, ¿quiénes vinieron hace ocho días? Arriba la mano Bueno, nosotros estaban de paseo Felicitaciones a los hermanos que estaban de paseo Muy bien Hace ocho días estábamos mirando Lo más importante para Dios Lo que Dios más anhela Y que nosotros debemos ayudar en ese anhelo ¿Qué decíamos hace ocho días que era lo más importante para Dios? Que Cristo reine, ¿cierto? Que el reino de Cristo se establezca en la tierra Es el mayor anhelo que ha tenido Dios Desde el comienzo hasta hoy y por los siglos Ahora, vamos a mirar como les decía hace ocho días En esta clase de hoy Un tema un poco más, si se quiere, filosófico Es decir, de principios y valores que tenemos que aceptar Entender y practicar en nuestra vida Porque nosotros estamos en donde? Estamos en el mundo, ¿cierto? Y como les decía hace ocho días Si bien es cierto que podemos decir que el mundo necesita a Dios Realmente, ¿el mundo a quién necesita? El mundo nos necesita a nosotros Para que nosotros con el mensaje Podamos afectar al mundo Es decir, si alguien dice No, es que el mundo no necesita a Dios Yo digo, sí, está bien El mundo no necesita a Dios Porque Dios ya lo dio todo Dio su Hijo, dio su Palabra Dio sus profetas, dio todo ¿Qué queremos? ¿Que nos mande otro Hijo o no? Suficiente ¿Qué necesita entonces el mundo? El mundo necesita nuestra predicación Nuestro trabajo, nuestra acción Entonces hay un hombre especial que se llama Pablo Pablo nace en una ciudad que se llama Tarso Que está en Turquía Pablo era ciudadano romano ¿Qué significa eso? Era un hombre especial ¿Trajo su cédula hermano? Présteme su cédula Entonces, el ciudadano romano Arriba la mano de los que son ciudadanos ya Mayores de 18 años con cédula, bajarla Aquí hay muchos, ¿cierto? Espero que voten Bueno, aquí hay muchos ciudadanos, ¿cierto? Pero para el caso de Roma Era muy poco el que fuera ciudadano romano Vamos a poner un ejemplo que no es igual Pero podría darse Es, ¿quiénes son residentes de Estados Unidos? Es decir, tienen la cédula norteamericana Arriba la mano Exacto, eso es lo que ha pasado O sea, ser ciudadano romano Es como si hoy tuviéramos una residencia norteamericana Porque era el que mandaban el imperio Empático el hombre, ¿no? Entonces, la cédula ¿Qué decían los romanos de quien no tenía cédula? Era una res nullius O sea, una cosa O sea, en este momento como él no tiene cédula Es una cosa Él ¿Sí? Una cosa No tiene alma Quien no tenía cédula para los romanos Era un animalito No tenía alma Y entonces, ¿cómo se adquiría la cédula? Se adquiría comprándola O porque la familia tenía la trayectoria O porque se le prestaba un servicio especial a Roma O había hecho algo supremamente importante Entonces, vamos a decir que le vamos a dar la cédula romana Aquí al joven Entonces, a partir de hoy Él se vuelve, ¿qué? Ciudadano romano Y le damos el alma de una vez Miren la cosa O sea, ¿cómo me va a dar el alma? Pero bueno Eso es lo que creían los romanos Que al darle cédula Le daban el alma Entonces, Pablo era ciudadano romano Por eso cuando a él lo acusan Él que dice Apelo a César No apelo a César No, no, no Voy a apelar a César No, no, no Apelo ¿Qué significa apelo? Es un recurso Hay varios recursos Uno llama apelación Entonces, yo apelo Para que el que me juzgue sea César Porque yo soy ciudadano romano Además, yo hablo griego perfectamente Pablo hablaba griego Hablaba hebreo y arameo O sea, no era cualquier cliente Pues ahí medio pintado en la pared Asistía a una escuela filosófica Que era la escuela de Gamaliel Y allá aprendió a hacer carpas O sea, tiendas Los jóvenes los están esperando Arriba en el tercer piso Por favor, los jóvenes Entonces Nuestro amigo Gamaliel Lo estaba orientando Y lo estaba formando Y formaba su pensamiento filosófico Normalmente los filósofos son ateos Normalmente Usted no va en contra Es muy raro Para que usted encuentre un filósofo Creyente Pero este Pablo Era creyente Era judío Creía en el judaísmo Es decir, él consideraba Aquí iba a venir un Jesús No ese Jesús Sino un Mesías Encima de un caballo Grande Con una espada Para matar a todo el mundo Ese En ese creía Él Y por eso era Judío Fariseo Y aparte de eso Él era fariseo Arriba la mano Los fariseos Si eran fariseos Aquí no hay fariseos Ninguno Somos fariseos Normalmente ¿Qué hace uno Para usar esa palabra? ¿Quién ha usado esa palabra fariseo? Que a veces tenemos Alguien en la familia Algún compañero Que nos cae mal Alguien que nos hizo algo Y le decimos Es mucho fariseo Arriba la mano El que ha usado esa palabra Ay que hermanos tan santos Véalos tan lindos Van a salir alitas Y van a salir volando ¿Qué pasaba con los fariseos? Había dos tipos Dos tipos De personas Desde el punto de vista religioso Dos tendencias O era fariseo O era saduceo Claro había también Políticamente otros grupos El grupo de los cananistas Que eran los subversivos Los que querían tomarse El poder por la fuerza Cristo tuvo un discípulo cananista Era Simón el cananista Y también tuvo fariseos y saduceos Pablo era fariseo Los saduceos ¿Quiénes eran? No creían en los milagros Ni en la resurrección Ni en nada Que no se pudiera Confirmar por los sentidos ¿Y quiénes eran los fariseos? Los que creían en la resurrección Creían en los milagros Y creían en las cosas sobrenaturales Luego los fariseos Tenían cosas buenas Tenían cosas malas Por eso Cristo Los reprendió Porque volvieron muchas cosas Humanas Las volvieron normas De conducta Como si fueran pecados Ejemplo Aquella persona Que coma El alimento Sin bañarse las manos Esa persona comete un pecado Eso decían los fariseos ¿Eso cómo se llama? Eso era uno cochino Que no se bañó las manos Para poder comer Hombre Pues un tipo muy cochino Pero no era ningún pecado Los fariseos consideraban Que eso era pecado Entonces Pablo era fariseo Luego él era celoso Por la obra ¿De quién? De Dios No la de Cristo Porque ese es el Mesías No, ese no es Tipo grande Montaban un caballo Eso que el amor No, no, no Ese no es Cuando Esteban iba a morir Él se presenta como ciudadano romano Y le pregunta Oiga Señor Don Saulo ¿Podemos matar a Esteban? Mátenlo Háganle Es más Ya tengo unas carticas por ahí Para ir a buscar A otros manes Que están por ahí Predicando esa Nueva religión De un tal Cristo Que yo lo vi por ahí Pero eso Nada que ver Eso no es nuestra religión Mátenlos Ese era Pablo Pablo es el nombre latino De Saulo Y entonces Se va a encontrar Precisamente Directamente con Cristo ¿Para dónde iba Saulo De Tarso Cuando se cayó del caballo? Para el suelo Sí Estamos de acuerdo Iba para el suelo Ese man Que se caía Claro Iba para el suelo Pero iba a perseguir la iglesia Y entonces Dios tiene que aparecerse Y dejarlo ciego Luego Pablo Era un hombre importante No estoy diciendo Que los otros discípulos No fueran importantes Lo fueron Pero por ejemplo Pedro Pedro que predicó Lleno del Espíritu Santo Pedro era pescador Y cometió errores Digamos doctrinales Fuertes Luego lo que yo quiero decir Aquí es que En la medida que nosotros Podamos aprender más cosas Y leer más Pues vamos a Perfeccionarnos todos los días La gente dice No eso Yo Se los confieso Fue de los que siempre dije Ah eso ya Yo ya estudié Ya no ¿Para qué estudiar más? ¿Para qué perder qué? Tiempo Entonces un profesor me decía Todo lo que usted le echa a la cabeza Que no sea marihuana Es bueno Entonces yo digo Hay gente que va a estudiar Y hay abuelitos Que nos están enseñando 80, 100 años Sacando carreras Y uno Durmiendo Viendo los Power Rangers Entonces Pablo siempre estuvo En esa actitud Y Pablo dice ahora Sed imitadores de mí O sea Imítenme a mí Imítenme a mí No me sigan Imítenme Pero es una orden No es una posibilidad Voy a ver si lo hago No Es una orden Entonces ¿Por qué es diferente seguir? Venga hermano Dese una vueltica por ahí Y yo lo voy a seguir Dese una vueltica Yo lo sigo ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy siguiendo Yo lo sigo ¿Para dónde él vaya? Espero que no se salga De la iglesia O sea Vaya por ahí Una cantina hermano Imagínense para seguirlo Este hombre camina rápido ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy siguiendo Está bien hermano Pues yo quería seguir caminando ¿Qué hice? Lo sigo ¿Por dónde fui? Por los caminos Que él estuvo Y muy probablemente Fuimos a compartir Algunas cosas Pero Pablo no dice Síganme Pero ¿Por qué Pablo no dice Sigan a Cristo? O imiten a Cristo Porque Cristo había muerto Cristo murió en el año 33 Y Pablo está teniendo Su ministerio en el año 50 Y no se había escrito Sobre Cristo El primero que escribe En el año 65 68 70 Son los evangelios Luego no había No había escrito Sobre la acción de Cristo Entonces ¿Qué decía Pablo? Sigan a Cristo ¿A quién? A Cristo A ese man ¿Dónde está? No Entonces hagamos una cosa Imítenme a mí Ustedes me imitan a mí Porque yo estoy ¿Qué? Imitando a Cristo Que es diferente a seguirlo El hermano sabe ese tema De qué es imitarlo Nosotros hemos preparado Durante 15 días esto Espero que nos Nos salga bien Él me va a imitar A partir del momento Que yo le diga Me va a imitar En todo lo que yo haga Ustedes vieron Yo me llamo Arriba la mano Yo me llamo No hagan sino ver televisión Véalos Yo me llamo ¿Qué hacía? Yo me llamo ¿Buscaba qué? Que la gente se pareciera Mucho a ese ídolo ¿Cierto? O a ese cantante O a lo que fuera Entonces a partir de ahora Usted me va a imitar ¿Listo? Un, dos, tres Ya, imíteme Mire, ¿el qué está tratando de hacer? Arremedándome ¿Cierto? ¿Qué está haciendo? Imitándome Entonces Pablo Que era un hombre Bastante fuerte En la palabra Trata Bueno, ya hermano Pero ya suficiente hermano No me voy a dejar predicar ahora Eso es que Imitar Como Cristo Como Cristo no estaba ¿Qué dijo Pablo? La mejor manera es que Hombre Pues yo puedo hacer el papel Que Cristo dijo que hiciéramos Y entonces Imítenme a mí Para que ustedes me vean ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre queremos Imitar a alguien Ojo mamás y papás Arriba la mano los padres Ojo Nosotros tenemos un problema Que nosotros Dejamos a nuestros hijos Por ahí Y ellos van a buscar Imitar a alguien Van a imitar a alguien Entonces Hay niñas que están Imitando ahora A Lady Gaga ¿Cierto? Y es que la niña No come Está súper flaca Y se mandó teñir Y que Y que el tatuaje Es que me parezco A Lady Gaga ¿Si? O por ejemplo Ya gracias a Dios Ha pasado un poco Con todo respeto Lo digo pero Lo que eran Los famosos Emos ¿Cierto? Gente depresiva Gente que quería matarse Que se cortaban las venas Entonces La gente quería seguirlos Por lo menos Ellos no Los emos iban solos A cine No invitaban a la compañera Porque ella decía Cinema Entonces decían No, no la podemos No la podemos llevar Entonces Quieren imitar Y queremos siempre Imitar a alguien Y entonces muchachos Ojo papás Nuestros hijos Están imitando Al líder Y si ese líder Es malo ¿Para dónde van nuestros hijos? Los líderes de las pandillas Normalmente son malos Y son mala influencia Para nuestros hijos Y nosotros los dejamos ahí Y entonces Que hoy Es solamente un ejemplo No tengo nada Contra eso Que hoy se peinó así Y es que todos los de la pandilla Se están peinando así Entonces ¿A quién estamos siguiendo? Los que somos campesinos Sufrimos también de la influencia Arriba la mano Los campesinos Que nacimos en el campo Arriba la mano Los que nacimos Los que nacimos Por decir algo En la zona de Boyacá Santander Arriba la mano Mire que pasa allá Los que somos de esa región Tuvimos mucha influencia mexicana Pero mucha Y entonces allá El varón El macho Tenía que tener un revólver Y tenía que tener un caballo A lo mejor Si era una mula No mucho Pero un caballo Y bigote Y una grabadora O una música ranchera Sonaron cuatro balazos Ahí está Y duro con las mujeres Esa es la influencia Esos son los tipos Y entonces Pablo dice No En vez de que sigan a cualquiera Síganme a mí Imítenme a mí Entonces mire Que nosotros tenemos que ser ejemplo Entonces la pregunta es Soy un buen ejemplo en mi familia Todos me deberían seguir a mí Arriba la mano Los que consideran que Ustedes consideran Que efectivamente Lo deberían seguir a usted Arriba la mano En su familia El hermano le levantó la mano A la hermana Usted Usted Yo no Pero usted Sí Todos deberíamos haber levantado la mano Pero ¿Qué pasa? Estamos en ese proceso Pero ojo muchachos Tenemos un problema adicional Y es que A veces reconocemos O casi siempre reconocemos El pecado El error La falencia Pero no cambiamos No cambiamos Entonces Estamos en el último tiempo Lo hemos dicho Estamos en el tiempo De la iglesia de la odisea Está acabando esto Estamos en el día sexto Estamos en la época De la iglesia tibia ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén Estamos ahí Es la iglesia que Dios Está a punto de vomitar De la boca Porque es tibia Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Así es ¿Y qué? Pues sí ¿Y qué? No pero es que hay que cambiar Pues ¿Y usted no se va a salvar? Es que Dios Como tiene gracia No hacemos nada ¿Cuántos quieren? Entonces ahora la pregunta ¿Cuántos quieren llegar A ser ejemplo En su casa En su familia Arriba la mano? Claro Tiene que ser una decisión Y me tienen que seguir a mí ¿Por qué? Porque es lo que Cristo ha pedido Que nosotros hagamos Ahora ya podemos seguir No solamente A Pablo Sino que también podemos Seguir a Cristo Y podemos no solamente Imitar a Pablo Sino que también podemos Imitar a Cristo Porque ya tenemos la palabra ¿Cierto? Y Pablo lo dice Miremos algunas cosas Que Pablo Que Pablo nos cuenta En Efesios Capítulo número 4 Dios Siempre ha tenido Hombres especiales A los cuales Él Ha tenido un trato especial Más que el hombre Se le acerque a Dios Dios Se le ha acercado A esos hombres ¿Si? Pues uno siempre Va a buscar a Dios Pero normal A veces Dios Viene a buscar ciertos hombres De la Biblia ¿A qué hombres Dios ha buscado? Que no necesariamente Eran buenos Buenos Pero Dios los ha buscado ¿A quiénes? Abraham Abraham le servía A otros dioses Era idólatra Y vino Dios Y lo llamó Y Abraham le siguió ¿Quién más? David ¿Cierto? Y David no era bueno ¿Ustedes saben que David Era malo? David era muy malito David Mataba a osos Claro cuando venían A robarle las ovejas Pero él los mataba ¿Cierto? En vez de espantarlos No, él los mataba Cuando va a pedir A la mujer Que no tenía dote La hija de Saúl A mi cal Póngame la tarea Tráigame siempre Pusios Ya se los traigo Y fue y mató Cien manes Y se los trajo David no era bueno Al punto que Dios Le dice Usted ha Derramado Mucha sangre Usted no me edifica El templo Cuando vio La mujer por allá Y se enamoró Que dijo Vénganos en tu reino Y la señora Quedó embarazada Embarazada ¿Y ahora qué hacemos? ¿De quién es esposa? Te huría Su escolta Mátenlo Bueno Ese era David Pero que Tenía David Dice la Biblia Que tenía un Corazón Conforme a Dios ¿Qué quiere decir esto? Que David A pesar del error Y a pesar del pecado Reconocía Que él tenía Que servir a Dios Luego a pesar De las dificultades De los problemas Él reconocía siempre a Dios Arriba la mano Los que nunca han pecado Uy que mano de pecadores Hola Todos pecamos Todos los días Pero que pasa Tenemos que irnos Perfeccionando Para alejarnos Del pecado Y para poder ser ejemplo A un mundo pecador A un mundo Que se está perdiendo Entonces Dios Tiene unos planes especiales Moisés por ejemplo Los hermanos Se pusieron celosos Oiga Dios Usted porque habla Con Moisés Y no habla Conmigo Con Aarón Dijo María Digo a mí No me venga A usted a decir Como es que yo Tengo que tratar A Moisés Cuando yo quiero Hablar con Moisés Es cara a cara Con ustedes Yo me las invento Yo les quiero decir algo De acuerdo A lo que nos dice La palabra Nosotros tenemos Unos encargos Versículo número 9 Del capítulo 4 De Efesios Dice Y eso de que subió Que es Sino que también Había descendido Primero a las partes Más bajas de la tierra El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Para llenarlo todo Y el mismo Constituyó A unos que Apóstoles A otros profetas Y a otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio A fin de que De ir perfeccionando A los santos Para la obra Del ministerio Entonces arriba La mano Los ministros Los ministerios Ministros ¿Cierto? Cuando alguien En la iglesia Dice ministro Es porque es ministro ¿Quién quiere ser ministro? ¿Ministro de educación Por el sueldo Quieren? No Le quiero decir una cosa Todos nosotros Somos ministros En algún grado Claro A los que Dios Perfecciona Los convierte En apóstoles En maestros En pastores En evangelistas Y demás Pero todos Tenemos que ministrar Todos tenemos que ministrar En nuestra casa Si yo soy papá O mamá Tengo que ministrar Si estoy solo Tengo que ministrarme Por lo menos A mí mismo Luego yo soy ministro Porque soy embajador Arriba la mano Los ministros Ahora sí Claro Vea la responsabilidad Y entonces No necesariamente El ministro Que es el pastor Que está en la iglesia O lo sugieres Que tiene un ministerio Pero yo ya recibí Al recibir la palabra Recibí un encargo Ser embajador Y ser ministro Y entonces dice Profetas Evangelistas Pastores Maestros A fin de perfeccionar Los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para la edificación De quien Nosotros formamos Somos parte del cuerpo De Cristo Si ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza Luego nosotros Que somos El resto del cuerpo Y tenemos que Operar como un solo cuerpo Todos llegamos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la estatura De la plenitud A la plenitud De Cristo Para que ya no seamos Niños Fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Y estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia De las artimañas Del error Arriba la mano Los niños Ninguno Los niños Los niños Dios mío Arriba la mano Los viejos Ah no pues Ni niño Ni viejo Nada de eso Nada Yo soy joven Arriba la mano Los jóvenes Ah A su clase La Biblia que dice Jesucristo dijo Dejada a quien A los niños Que vengan a mí Porque de ellos Es que El reino Los cielos Luego los niños No son malos Que significa Que esa faceta De los niños Es buena El niño que confía El niño que confía En su papá Y en su mamá En la inocencia En que no están Contaminados Así tenemos que hacernos Para entrar al reino Los cielos Pero Pablo aquí Nos habla de otros niños No sean niños que Fluctuantes Fluctuantes Que es el niño Fluctuante El niño amaneció De mal genio Y el niño Está llorando Le dio que Como se llama eso Un berrinche Una pataleta Va a tocar pegarle Al chino Para que le pase La pataleta Y a veces Le pegan Y le pasa Y que tenía el niño No le acuerde Porque le vuelve a dar O sea que Un berrinche ¿Por qué? Porque también además Creen todo Un niño creyó En el hombre araña Esta semana ¿Si supieron? Se lanzó De un sexto piso Y se quebró Seis costillas Está vivo El milagro El peladito Entonces los niños Creen todo Entonces No sean niños Fluctuantes O sea Necesitamos ser Maduros La Biblia también No dice que ya no Tomamos leche Sino que ya tomamos Cosas gruesas Lo que estamos hablando Hoy ya no es leche Son cosas gruesas Doctrinales Filosóficas Entonces tenemos que ser Maduros Y entonces Somos fluctuantes Y entonces Ah no Yo no voy a la iglesia Porque es que preciso Va mi vecina Yo con mi vecina No me llevo bien Yo no voy por allá Ay no Es que allí Hay una iglesia Y es que ese pastor Es simpaticísimo En serio Yo voy para allá Hoy Es que allí Hay un pastor Que predica Vamos, vamos, vamos Y va para allá Y Uy allí Vamos que es un pastor Que sale en televisión Todos los días En serio Van para allá Uy no Ese pastor sale Todos los días En televisión Ya Hasta en la sopa Me lo encuentro Niños que Fluctuantes Vamos que allí Dan profecía Vamos que allí Dan caramelo No Uno lo que tiene Que hacer Es sencillamente Saber Que Cristo viene Y que debe reinar En mi vida Y que yo soy Ministro de Cristo Y que yo tengo Que ejecutar Lo que Cristo Me mandó Y entonces Por eso Pablo dice No sean niños Fluctuantes ¿Por qué? Porque van a terminar ¿En dónde? En Error En error Y entonces Miremos Algunas cosas Que nos dice También Aquí Nuestro amigo Pablo Pablo Nos Nos escribe Las cartas Paulinas Doctrinalmente Pablo Es el hombre Más cercano Más cercano A la ideología De Cristo Entonces A los Corintios Los que vían En Corinto Le escribió La carta ¿A quiénes? A los Corintios Y a los que Vían en Éfeso Pues a los Efesios Y los que Vían en Filipo Pues los Filipenses Los que Vían en Roma Pues le escribió La carta ¿A quiénes? A los Romanos Entonces Nuestro amigo Pablo Dice Tenemos que Ser ejemplo ¿En dónde? En un mundo Y en una sociedad Que nos Necesita Y entonces Aquí Podemos mirar Rápidamente En Gálatas Hay atracito El capítulo Número 5 Versículo 16 Título Las obras De la carne Y el fruto Del Espíritu Y el versículo 22 Da Los frutos Del Espíritu Y los vamos A ver En tres Grupos De tres Los tres Primeros ¿Cuáles son? Más El fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Y paz ¿Cuáles son? Amor Gozo Y paz Esos tres Tienen que ver Con Dios De mi relación Con Dios Claro el amor Ahora lo vamos A ver Que es Toca casi todo Pero aquí Pero aquí es importante Que yo pueda amar A Dios Para tener el gozo De Dios Y la paz De Dios Dice Que él Mantendrá firme Al pensamiento Que en él Persevera Y entonces Son relacionados Con Dios Los siguientes Estres Estres ¿Cuáles son? Paciencia Venimidad Y bondad El primero Digamos El primer grupo De esos tres ¿Cuál es el más importante? El amor Del siguiente grupo Es en mi relación Con los hombres ¿Cómo me relaciono yo Con los hombres? En esos tres Frutos La paciencia La venimidad Y la bondad El más importante ¿Cuál cree que es? La paciencia La paciencia Es porque le ha tocado duro La bondad Es la más importante La bondad ¿Pero qué es la paciencia? La paciencia Es que yo tengo que Soportar al hermano Soportar la familia Soportar Cosas que suceden En la vida Porque no todo Es prosperidad Dios nos quiere Prosperar Dios quiere Dios quiere Todo lo mejor Para nosotros Pero eso no significa Que en algún momento No estemos pasando Por una necesidad Entonces ¿Qué es paciencia? Que yo soporto A mi hermano Es que a mí No me gusta el hermano Pero ¿Qué hago? Yo tengo la paciencia ¿Cierto? Que el hermanito Siempre viene Cada ocho días A preguntarme ¿Cómo fue que usted Dijo hace ocho días? Yo tengo que tener ¿Qué? Paciencia Paciencia No Hay una hermana Que dice No le pidan a Dios Paciencia Porque entonces Lo llena de problemas Para que usted Tenga paciencia Sencillamente Pídele a Dios Lo que usted debe tener Pero si tiene que tener Paciencia Tenga paciencia Y lo que sigue Que es la benignidad Es que No solamente Yo tengo paciencia Con el hermano ¿Cierto? Sino que él necesita Algo Y yo ya le puedo Ayudar con algo Le puedo ayudar a él No solamente En soportarlo En tenerlo Sostenerlo Sino también En ayudarle Esa también es la Benignidad Y la bondad Es superior Ya la vamos a ver Ahora más adelante Y los otros tres ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Fe Mansedumbre Y templanza Esos tres son míos Para mí La fe ¿De quién es la fe? Es mía La fe suya es la mía No La fe suya es suya Y la mía es la mía Arriba la mano Los que no tienen fe Los que no tienen fe Arriba la mano Los que tienen fe Amén Bajarla Todos tenemos Un poquito de fe Algunos no somos Capaces de desarrollarla Pero tenemos La semilla de la fe Dice como un granito De mostaza Que después de que se siembra Produce fruto Y es una hortaliza grande Es un arbolito Que los Las aves vienen a ser nido Entonces esos tres Son para mí La fe El creer La certeza De lo que se espera ¿Qué otro? La mansedumbre La Biblia dice Que los mansos Heredarán El reino Manso ¿Quién debe ser manso? Yo debo ser manso Es un tema De mi actitud Frente a la vida ¿Cierto? Frente a los demás Pero soy yo El que ejercito Esa mansedumbre No No que sea menso Que a veces se confunde ¿Es manso o es menso? ¿Sí? No Somos mansos Diga la persona Que tiene al lado No sea menso Digo Sea mansa Sea mansa ¿Cierto? Tenemos que ser mansos Es decir Soportar muchas cosas Y la última ¿Cuál es? La templanza ¿Qué es la templanza? El carácter ¿Cierto? La templanza Tiene que ver Con controlarme Autocontrolarme Ey que vamos a ir a tal parte No señor Ah que tal No Yo no caigo O sea yo soy firme O sea Se dice que tiene temple O se dice Ese vidrio es que Templado O hierro templado Entonces Es porque es entero Porque no se deja Quebrar Entonces Esa es la templanza Estos son unos dones Pero En general Hay unas virtudes Los estudiosos Dicen que hay Ciento Veintiséis Virtudes ¿Cuántas? Ciento Veintiséis Imagínense Y nosotros ¿Cuántas ejercitamos? ¿Quién sabe? Yo les he puesto Ahí en su En su boletín Si Miremos en el boletín Los que tengan Un lapicerito Ahí Hay un examen Ese boletín Es un boletín De examen Entonces Le van a colocar Su nombre Ahí Y contestan El examen Y si no pasan Repiten esta tarde Entonces Hay Unas Virtudes Hay unas virtudes Que están Numeradas Del uno Al siete Ahora Con un lapicito Usted le va a colocar Ahí El orden Que usted Considera Que se debe Tener ¿Qué debo Tener primero? Es decir Lo primero Que tengo que hacer De esas siete Y dejamos La última Como la más Importante Como número siete Entonces La primera La segunda En ese orden ¿Listos? Acuérdense Que es un examen Si no Repiten Tienen que sacar Más de tres Están en la parte De abajo Entonces Coloquemos ¿Cuál sería La primera Virtud Que deberíamos Nosotros Aplicar? Ahí están En desorden ¿Con cuál Deberíamos Empezar? ¿Sí? ¿Con cuál Deberíamos Empezar Para ir Subiendo Subiendo Hasta terminar Con la que Puede ser La más Importante De todas La que Puede Digamos Que Incluirlas Todas Ya Tenemos El examen El nombre La cédula Porque uno No sabe De pronto Me hacen Fraude ¿Listos? Bueno ¿Cuál Creen Que sea La primera La última Es la más Importante La que Contiene A todas Las demás Entonces La primera Lo primero Que nosotros Tendríamos Que hacer ¿Cuál Es eso Primero Que tenemos Que hacer Obedecer A ver La hermana ¿Por qué Dice Obediencia? A ver Si empiezo A obedecer Empiezo A cumplir Las órdenes Listo Entonces La obediencia Entonces A partir De este Momento Nosotros Hemos Practicado Esto Ya Entonces Vamos a hacer Un ejercicio Él me va A obedecer ¿Ok? ¿Me va a obedecer? ¿Me va a obedecer? O sea Públicamente ¿Me va a obedecer? Si Pero ¿Me obedece? Listo Obedezcame Obedezcame Hermano No Pero Quince Dí Que me Obedezcan Pero Obedezcame Hermano Que Quedamos Quedados Los dos Que usted Me va a obedecer Hermano Pero ¿En qué? ¿En qué? ¿Cierto? O sea Si yo no le hago Ninguna ¿Cómo le obedezco? Entonces Claro Lo primero Tiene que ser eso Tiene que ser Obedecer Obedecer ¿Qué? Lo que primero Tengo que hacer Entonces Es conocer Cuáles son Las instrucciones Cuáles son Las órdenes Luego Lo primero Que tengo Que empezar A hacer Es A obedecer A obedecer La palabra A obedecer La palabra ¿Quiénes Han empezado A obedecer La palabra ¿Quiénes Obedecen Todo lo que dice La palabra Todo lo que dice La palabra La obedecen Ya Arriba la mano ¿Qué nos está Pasando? Volvemos A lo mismo No hay Decisión De actuar O sea Podemos Tener el conocimiento Pero no decimos No, no ¿Qué hay que hacer El bien? Todavía no Estamos fallando En eso Pero lo primero Es obediencia ¿Qué sería Lo segundo? ¿Segundo qué? La fe ¿Por qué? A ver Estamos de acuerdo Pase aquí Predica Hermano Muy bien Hermanas Si así es fácil Si yo ya Empecé a conocer ¿Cierto? Empecé a conocer Yo ya sé Que esta es una silla De cuatro partes ¿Cierto? ¿Quién me dice Que esta no es una silla? Para estrellársela ¿Esto qué es? Pues una silla Yo ya sé Que es una silla Ya la aprendí La cogí La tomé Ya sé Para qué Es para sentarse Y ahora La fe Me tiene que indicar Que esa silla No se va a romper Cuando yo me siente ¿Cierto? Esa es la fe La fe Es que si yo ya aprendí Empecé a obedecer ¿Qué tengo que desarrollar? Tengo que desarrollar La fe La Biblia dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la Biblia dice En el libro de Hebreos Capítulo 11 Por la fe Los antiguos Consiguieron muchas cosas Reconocimiento Abraham Etcétera Mucha cosa Y el que crea Dice Tiene que saber Que ahí hay Y si no Entonces no está creyendo Entonces Vamos en ese proceso Ya tenemos fe ¿Qué seguiría entonces? Estamos como en un proceso Casi que interno ¿No? Vamos a Aprendiendo Ya tengo la obediencia Tengo la fe ¿Qué podría seguir entonces? ¿La qué? ¿Por qué la santidad? Claro Si el proceso Es mío Y es interno Yo Practico la palabra No solamente la leo Sino que la practico La aprendo Entonces yo me voy ¿Qué? Santificando La Biblia dice Que sin santidad Nadie Podrá ver al Señor Entonces Esto es un proceso Que hago interno Aprender Conocer Y santificarme Arriba la mano Los santos Arriba la mano Los santos Bueno Alguien que en la cédula Diga que es santo De apellido santos No Tampoco Deberíamos ser santos Deberíamos estar buscando La santidad Pero ¿En qué estamos? No pues que yo voy Cada ocho a la iglesia Y ya con eso Me voy a pasar del cielo ¿Cómo es que decíamos Por allá cuando éramos Inconversos? Aténgase a la Virgen Y no corra Si Es un proceso mental Pero tenemos que irlo Desarrollando Entonces ¿Qué seguiría? Ya somos obedientes Tenemos la fe Y tenemos la santidad Vamos a decir Que tenemos Ya como un Equipaje Arriba la mano Los que prestaron Servicio militar Póngase firme A ver No Cuando salían Al combate ¿Qué se les entrega? Un equipo Un fusil Y una misión Entonces casi que Lo primero es Equipar a la persona Y ahora Con ese equipaje ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería Lo siguiente entonces? ¿Qué tendríamos? Ya estamos equipados ¿Para dónde vamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ya está obediencia Fe Y santidad Ahora ¿Qué ejecutaríamos? ¿La justicia? ¿Ya estaríamos preparados Para la justicia? De pronto Sí Ahí cuando yo ya Decido Que estoy equipado Para actuar Tengo que empezar A ejercer una cosa Que es mía Pero tengo que ejercer La hacia los demás Para relacionarme Con los demás O sea Yo como me relaciono Me relaciono con Amor Y entonces Lo que podríamos decir Que sigue es el amor El amor Dice Pablo También ¿Qué es el amor? El amor Todo lo puede Todo lo soporta Todo lo soporta Todo lo soporta No se embanece ¿Cierto? Y hasta Le mandamos a veces A la novia O a la esposa Le mandamos El corintio ¿Cierto? El amor Yo donde he leído Eso ¿Dónde lo he leído? ¿Cierto? Porque es un pasaje bonito No es jactancioso Pero que tiene el amor El amor tiene Muchas, muchas facetas Arriba la mano Los que tienen Mascota en la casa Y sienten que aman A la mascota ¿Cierto? Tan lindas Las mascotas Especialmente Cuando hacen pipí En la cama Ay son tan lindos Lindos Las mascotas Pero amamos Las mascotas ¿Cierto? Pero también amamos De una manera distinta A nuestro papá Y a nuestra mamá Y un poquito diferente También a los hermanos O a la esposa O al esposo Amamos también La obra de Dios ¿Cierto? ¿Me amo yo mismo? Claro La Biblia también lo dice Luego el amor Empieza que Si yo me siento Que puedo amarme Respetarme Yo puedo empezar A dar también Amor hacia los demás Luego el amor Es importante La Biblia dice Que el amor Cubrirá que Multitud de pecados Multitud de pecados Entonces los Las tres primeras Obediencia Fe Y santidad Son personales Y ahora Ejecutemos las cosas Lo primero entonces Será El amor ¿Qué seguiría entonces? Después del amor ¿Qué seguiría? La bondad La caridad Dejémoslo en la caridad ¿Por qué? Vamos a ir Esta tarde Es la hora Doce y media Ustedes van a ir A almorzar ¿Tienen almorzo En la casa O compran? Bueno Donde lo tengan Me pueden invitar No hay problema Pero a las tres Nos vemos aquí ¿Vale? Y vamos a ir A un ancianato A las tres De la tarde Entonces van Almuerzan Y traen algo Para el ancianato ¿Ok? Y a las tres Nos vemos ¿Qué vamos A llevar? Ya hicieron su ejercicio Mental de ir a la casa ¿Qué vamos a llevar Para el ancianato? A ver ¿Qué llevamos? La abuelita No ¿Cómo van a llevar La abuelita Para el ancianato? No 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 es justo ¿Qué llevamos A la ancianato? ¿En su mente ¿Qué hicieron? ¿Ah? Pañales Ropa Alimentos ¿Cierto? ¿Pero qué es lo que hacemos? Entonces vamos Ya hicimos el ejercicio Mental Abrimos el closet ¿Cierto? Ah este saco verde Que ya Ya pasó de moda Usted se está colocando Esa chaqueta No Ah listo esa Ropa ¿Qué más le llevamos A los bolitos? Comida Lleamos algo de comida Y entonces ¿Qué hay ahí en la cena? Pues aquí hay un pan Modoso Es Está bien Algo La nevera Ah pues aquí hay un queso Que no se comieron los ratones Está como feo Pero ¿Lleamos eso? ¿Ahí hay caridad? No Ahí no hay nada ¿Cierto? ¿Qué es la caridad? Es también desprenderme De un poco De lo que yo Estoy necesitando Y usando Vamos a ir a las tres Hombre No le llevemos ropa Porque tienen ropa Por montones Compremosle algo No tenemos plata Pues hombre Del mercadito Saquemos una librita de arroz Hombre Ellos Tienen ropa Pero no tienen cobija Pero Llevemos una cobija A las nuestras Que no es que nos esté sobrando Y de pronto sentimos frío Pero compartamos un poco de frío Pues ¿Eso qué es? Eso es caridad Pero qué pasa con el amor Y la caridad Hasta ahora Tienen a veces Incluso un interés Va a estar saliendo De la casa ¿Cierto? Y ve a la vecina Voy para el ancianato Usted no va ¿No? ¿Para qué? Para que la gente ¿Qué? Me reconozca El amor Tiene esos apegos También Yo amo a mi esposa Para que mi esposa Me quiera Yo le escribo Un verso ¿Para qué? Para que ella me escriba El amor de Dios Es el amor Que es totalmente Desprendido Porque ¿Qué hizo Dios? Ahí les mando ¿A quién? A mi hijo Hagan lo que quieran ¿Y qué hicimos? Lo matamos Luego nosotros Tenemos que ir Perfeccionando Nuestro amor Y nuestra Caridad Y entonces ¿Qué seguiría? Tenemos entonces Ya Amor Caridad Y entonces Ahí ya cuando Estemos a ese nivel Y podamos hacer las cosas Tenemos que poder Practicar la justicia La justicia ¿Qué es la justicia? En general ¿Qué es la justicia? Digamos que esa es la aplicación De la justicia Ser justo ¿Pero qué es la justicia? ¿Qué sería la justicia? Darle lo que es A cada persona Y sobre eso Ahí ha habido teorías Todas las que usted quiera Incluso sobre eso Sea El Digamos el comunismo El socialismo El liberalismo Todo el mundo Ha hablado de eso ¿Pero qué es la justicia? Es cumplir una norma Y entonces Los jueces De la república Son la justicia En este país Entonces la pregunta es ¿Todo lo que está En las normas Es justo? No No todo lo que está En las normas Es justo Hay cosas que son injustas ¿Pero qué? Pero la justicia Falla de acuerdo A lo que dice la norma Y hay un poco De injusticias En la ley Pero esa es La justicia La que opera Entonces la pregunta es ¿Ustedes creen Que Dios Es Justo? ¿Cuántos dicen Que Dios es justo Arriba de la mano? Bajarla Si yo les dijera Que Dios no es justo Entonces ¿Qué me dirían a mí? Que sea un hereje Me excomulgaría Me echaría a la iglesia Que me equivoqué Dice el hermano Les quiero decir algo Si Dios fuera Si Dios fuera Totalmente justo En el sentido De que aplicara La ley Como está escrita No estaríamos aquí Ninguno Porque la Biblia Que dice El que peca Muere Arriba la mano De los muertos Todos estamos vivos ¿Cierto? Luego lo que hay que ver Es que Dios es justo Pero tiene ahí Con la justicia Una cosa Que es la que nos Salva a nosotros ¿Qué nos salva? La misericordia Diga la persona Que tiene al lado Sea misericordioso No sea injusto ¿Cierto? Mire que la justicia Tiene un problema Que si Dios Aplicara la justicia Totalmente Apenas hubiéramos Cometido el primer pecado Hubiéramos muerto Y aquí no estaría nadie Luego por la misericordia De Dios Pero que es lo que Si nos pide Que nosotros Seamos justos En nuestras relaciones Que busquemos la justicia Y la justicia ¿Qué es? Hombre Tratar de dar a cada quien Lo que le corresponde Lo que merece Arriba la mano Los papás Papás arriba la mano Muy bien Voy a ponerles un ejemplo Ustedes papás Tienen un hijo Ese hijo Se llama Jesús ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta Ustedes serían Los mismos papás Si tuvieran un hijo Que se llame Jesús De pronto dice Ah pues si Mi hijo se llama Jesús No pero que fuera Jesús de Nazaret Jesucristo ¿Actuaríamos lo mismo? ¿Cierto que no? ¿Usted se imagina Que Jesús Fuera compañero Nuestro de trabajo? Cristo compañero En el trabajo Que tengan Lo que sea Y que Cristo Fuera compañero Mío de trabajo Cristo es compañero Mío Ya Está aquí al lado Mío Entonces ¿Qué haría yo Si Cristo Fuera compañero Mío de trabajo? Llegaría puntualito Hola Cristo Hola Cristo Mira estoy cumpliendo La tarea Pero no lo hacemos ¿Por qué? Porque es que Cristo no me ve El jefe tampoco El jefe está por ahí No ha llegado Ah bueno Entonces Firme ahí por mí Hágame el favor ¿Qué hora es? Ocho y cuarto Coloque ahí Que llegué a las ocho Pero si estuviera Cristo ahí ¿Usted qué? Ocho y quince Perdón No actuamos No actuamos lo mismo Si Cristo Estuviera aquí ¿Qué haríamos? O si Cristo Nos pudiera ver Absolutamente Todo el tiempo Pues les quiero decir Que Cristo Nos ve todo el tiempo Solo que a veces Se nos olvida ¿Qué haríamos Si Cristo Fuera nuestro papá? Pues Terrenal Mi hijo Voy a hacer tal cosa Ahora Viejo Canso Espéreme Espéreme O la mamá Trataría lo mismo Jesús Las mamás Arriba la mamá Los que tienen mamás Canso No mentira Esas mamás Claro Como aquí Tiene la sirvienta Espere Que me muera Y verá Lo que va a sufrir Cuando está en la tumba Ay se ríen Aquí en esta casa Se hace lo que yo diga Mientras yo viva ¿Será que le decimos Lo mismo a Jesús? ¿Le diríamos lo mismo? No Luego nosotros Tenemos que entender Que tenemos que ser ejemplo Ah claro Que somos humanos Por supuesto Pero entonces Ahí tenemos Que subir de nivel ¿A cuál? A la última ¿Qué es qué? La bondad Y eso sí que es más complicado Nosotros no hablamos De bondad Porque Hablar de la bondad Es hablar de lo bueno Y entonces Cuando hablamos de lo bueno Es algo que no está malo Y no es así Ese televisor está bueno El micrófono está bueno Y los chicos dicen La chica está buena Y la chica dice El chico está bueno Pero eso no es la bondad Si tiene referencia A lo bueno Pero que es entonces La bondad La bondad es hacer Lo que se debe hacer Y es lo bueno Y con desprendimiento Yo les he contado a ustedes Y se lo repito Y perdónenme que Tenga ese cuento Pero es que fue Es primero que es real Y es complejo Yo trabajaba con un señor Cristiano Mucho mayor que yo Él tenía un carro Y fuimos a Hacer un trabajo A una iglesia Y a la salida Le habían abierto Su carro Le habían robado Las cosas que tenía El carro Creo que las gafas El radio del carro Y la Biblia Una Biblia grande Una Biblia Bonita Que él tenía Me robaron la Biblia Ahora en el nombre De Jesús Que cuando hablan Esa Biblia Se queden ciegos En el nombre de Jesús Terrible, ¿cierto? ¿Y ustedes no hacen lo mismo? No ¿Seguro? A veces cuando alguien Nos hace algo ¿Qué le decimos? No que quede ciego No me hizo el favor Hermano Bueno, está bien Deme la mano Dios lo bendiga Hermano Dios lo bendiga Dios lo bendiga Sí, ojalá ¿Cómo puede una persona Decir que otro Quede ciego Porque le han robado La Biblia? Pues los discípulos Lo hicieron Los discípulos Que estuvieron con Cristo Tres años Lo hicieron ¿Qué pasó con ellos? Se pusieron de acuerdo Los dos Venga para acá Los dos nos ponemos De acuerdo Entonces Miren lo que hacen Los discípulos ¿Cuánto tiempo Hemos compartido? Hemos compartido Tres años con Jesús ¿Será que lo conocemos? Claro que lo conocemos Entonces vamos Donde nuestra mamá ¿Cierto? Le decimos Oiga mamá Nosotros queremos Nos hemos puesto De acuerdo los dos En que usted hable Con Jesús Para que Cuando llegamos Al reino Él ¿Usted a la derecha O yo a la izquierda? ¿Usted cuál quiere? ¿La izquierda? Bueno La izquierda Yo soy de derecha No es comunista No mentira Entonces mamá Mire Que él se siente A la izquierda Y yo a la derecha ¿Listo? ¿Usted se imagina A los discípulos Pidiendo eso? Dos discípulos De Cristo ¿Y qué hizo La pobre mamá? La pobre mamá Fue donde Cristo ¿Y qué le dijo Ahí tiene a Cristo? ¿Y qué le dice La mamá? Oiga mijo Yo ya entendí Que el reino suyo No es de esta tierra Ni es violento Pero oiga Yo tengo un par De chinos Simpaticones Ellos A ver si no ¿Sí? Pero yo quiero Que este Se haga a la izquierda ¿Y este a dónde? A la derecha Y se siente contigo En el reino ¿Y qué le dice Jesús? No señora Eso no me corresponde a mí ¿A quién le corresponde? Al Padre Y eso no es nada Este mismo discípulo Yo Jesús le digo Vaya y predique A esa gente ¿Cierto? Y este discípulo Va y predica Y viene y me dice Maestro No me abrieron La puerta No quisieron Escuchar la palabra ¿Quiénes? Esos ¿Cuáles fueron los que no quisieron Escuchar la palabra? Todos esos Y entonces ¿Qué dice? Señor ¿Será que oramos Para que descienda Fuego del cielo Y los quemen? Eso dijo el discípulo Miren la Biblia Sin vergüenza Vaya siéntese ¿Cómo así? Que usted En vez de convertirlo Los va a matar Discípulos Que estuvieron con Cristo Tres años Lo hicieron O sea No habían comprendido Por eso Pablo dice Hombre pues Si yo entendí un poco Mejor estos Imítenme a mí Pero entonces La bondad ¿Qué es? La bondad Es desprendida De todo Los discípulos Eran bondadosos Eso no Ese no Usted no es bondadoso Porque quería que Por no recibir la palabra Los matara Y entonces Viene un pasaje Más complicado Todavía en la Biblia Le dicen a Jesús Vienen los discípulos Y dice Maestro bueno Le dicen a Jesús ¿Si se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje? Le dicen Maestro bueno ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo no soy bueno Mi Padre Que está en los cielos Entonces la pregunta Si es así La Biblia es verdad Luego entonces Jesús era malo Arriba las manos Que decían Que Jesús era malo Y entonces ¿Por qué Jesús No aceptó Que era bueno? Entonces era malo No Resulta que la bondad Tiene que ser Totalmente desprendida Y no espera Nada absolutamente A cambio Y lo da absolutamente Todo sin interés Por encima del amor Que no sepa Que no sepa tú Izquierda Lo que hace tú Derecha Y entonces Cristo dijo No Señor Bueno yo no Bueno quien Mi Padre Si Cristo acepta Que era bueno Hubiera perdido la bondad Pierde la bondad Automáticamente Porque entonces Ya se llena de una cosa Que el diablo Le prometió Que le prometió El diablo Poder Cierto Cuando lo tentó Le dio tres Le ofreció tres cosas Cristo ya estaba Por encima Del bien y del mal Entonces bueno yo no Bueno mi Padre Luego Cristo No es que fuera malo Lo que pasa es que Si reconocía Que era bueno Que no tenía pues Absolutamente Ninguna tacha Pues dejaba de serlo Porque se llenaba de Una cosa Que nos llenamos Todos nosotros Que es que Orgullo Y vanidad Luego la bondad Tiene que estar Por encima De eso Arriba la mano Los buenos Si buenos Difícil 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 ¿Por qué? Porque es que La bondad Es superior Y la bondad No se habla de ella Porque es primero Difícil de entender Y segundo Difícil de aplicar Porque todos Tenemos un interés Todos queremos Tenemos un reconocimiento Hombres y mujeres Estamos esperando Un reconocimiento Los padres Esperan algo De los hijos Los hijos Esperan algo De los padres El amor Que es totalmente Desprendido ¿De quién es? De Cristo Y hacia allá Tenemos que ir Nosotros Luego Nos falta Terreno Arriba la mano El que considera Que nos falta Terreno Para llegar Al conocimiento Si señores Nos falta ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir mejorando Ir practicando En ese proceso En donde tenemos Que empezar A aprender ¿Cierto? A conocer A ser obedientes A tener fe A empezar A que eso Forme parte De nuestra vida La Biblia dice Que somos ¿Qué? Que somos luz Entonces la pregunta Es arriba De la mano Los que son luz En su familia Pero una luz Con pilas Pues Luz apagada No La Biblia dice Que somos sal Y ahí fallamos ¿Por qué? ¿Qué es la sal? Él está haciendo Algo malo Y le apuesto Que todos La mayoría Hemos caído ahí Él está haciendo Algo malo ahí Y entonces ¿Yo qué hago? Lo miro Y no digo nada ¿Cierto? ¿Y ahí yo fui sal? No Porque dejé Que él Hiciera algo malo Y que eso malo Contaminara ¿Y la sal es qué? Para prevención Luego Si yo llegué ahí Era para que él No hiciera eso malo Luego mi familia No debería ser males Si yo estoy ahí Porque yo soy qué? Sal O mi barrio O mi ciudad Entonces estamos fallando En eso Pero lo que Dios quiere Es que lleguemos Finalmente Desde el conocimiento Hasta la bondad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser Ejemplo en su familia? Yo sé que no es fácil Y a veces No queremos ser ejemplo No queremos No, no Su tío Sigan a su tío Que su tío es como O a mi abuelito No Nosotros tenemos que ser ejemplo Donde nosotros vamos Y tenemos que lucharlo Todos los días Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Vamos a pedirle perdón a Dios Porque hemos fallado En nuestro Hacer diario No hemos hecho Lo que Dios Nos ha pedido De ser ejemplo De vida En nuestra familia De ser ejemplo De vida En nuestra pareja ¿Ustedes se imaginan Que su hijo Viniera y contara Todo lo que usted Hace en su casa O su esposo contara O su esposa contara Estaríamos Nos sentiríamos Tranquilos Creo que ahí Nos falta Todavía Mucha entrega Así que vamos a pedirle Perdón a Dios Por nuestros errores Padre la gloria Hoy quiero pedirte Perdón Señor Porque Me ha faltado Entrega A ti Al conocimiento De tu palabra A las virtudes Que tú anhelas Que yo desarrolle Señor Tal vez me ha faltado Amor y caridad Con la gente Paciencia Con algunas personas Dios Yo te pido Señor Que me llenes De un espíritu Nuevo Que haya en mí Un espíritu superior Y en cada hermano De la iglesia Un espíritu superior Padre la gloria Pedimos que tu reino Se establezca En nuestra casa Y que podamos ser Ejemplo de vida Ejemplo de conducta De acción Padre que nuestras Obras sean Cartas leídas Y que no haya Tacha en ellas Padre Padre permítenos Afectar A la familia A los vecinos Y que ellos vean En nosotros Un ejemplo Y que tu amor Y tu bondad Yo las pueda También enseñar A otros Que tu bondad Pueda regir Mi vida Todos los días Señor Y que yo pueda Actuar conforme A lo que tú quieres Para que este mundo Te conozca A través de mí Padre reprendo Al devorador En el nombre de Jesús Lo he hecho afuera Y declaro Que yo soy Libre Yo soy Santo Para Cristo Para Dios Para la obra Y declaro Señor Que tu reino Se establece En esta tierra Y cada una Va aquí A sándalaya A sándalaya Padre santo Quiero pedirte Por mis hermanos Para que tú Envies ángeles A su alrededor Que los guarden Que les dé Señor El conocimiento La sabiduría La templanza Señor Para reprender Al diablo Y el diablo Huirá de ellos Padre Declaro Declaro Familias Unidas Con ejemplos De vida Declaro Familias Como ejemplo De vida En la sociedad Declaro Que Cristo Vive en nosotros Que Cristo Está conmigo Que ya no vivo Yo Sino que vive Cristo en mí Gracias Señor Porque tú eres Rey Señor Porque tú vas A gobernar Mi vida Mi familia Mi barrio Y mi ciudad Gracias Señor Porque voy a ser Ejemplo Y voy a practicar La bondad En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Vamos a orar Por un Querido hermano Edwin Cortés Que está en este momento Hospitalizado Dios quiere Que nosotros Seamos sanos Y Dios quiere Nuestra salud Amén Y vamos a orar También por los enfermos Si usted tiene una enfermedad Una dolencia Ponga su mano Ahí Dios El Señor Jesús Va a hacer la obra Padre la gloria Hoy oramos Enviamos una palabra De poder Padre tu palabra Dice que en el nombre De Jesús Haremos proezas Y que no había enfermos En tu pueblo Hoy pedimos Por Edwin Cortés Reprendemos la enfermedad La echamos fuera De ese cuerpo En el nombre De Jesús Declaramos la vida Tuya en Él Tu sangre En Él Tu salud En Él Padre Y reprendo Toda dolencia Todo dolor De los cuerpos Echala fuera Ahora en el nombre De Jesús Declaro libertad Señor Declaro salud Reprendo todo virus Toda enfermedad Se va De los cuerpos De los hermanos Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Por las llagas De Cristo Fuimos Todos sanos Y los declaro Sanos Envío la palabra De poder Conforme Señor A tu palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Señor Porque esa semana Va a ser una semana De victoria En tu nombre Porque tú vas A ir delante De nosotros Y cosa tremenda Dios los bendiga Queridos hermanos Dios los bendiga